Hola chicos, acá están mis tíos en un nuevo gameplay, estamos en Call of Duty Modern Warfare 2 Mi mejor favorito Call of Duty, estamos en High Ranks, un mapa mítico Que de hecho lo sacaron en Advanced Warfare Y estamos acá, vamos a jugar una partida con... Yo creo que la vamos a jugar con la M4 Que es una de las primeras armas que se... Que se... Que se desbloquean Y hay que aclarar que esto se juega con mouse y teclado La verdad es que es un poquito jodí un go A ver, allá rompieron Y así lo robamos al señor Y bueno, he jugado bastante por ahí unos 10 minutos Y es muy jodido jugar así Pero bueno, voy a intentar de hacer una partida más o menos buena Que manejo casi todo Esto, estoy jugando así gracias al Counter Strike Hay que aclarar que los que estoy jugando son último prestigio nivel 70 Y yo apenas soy nivel 6 Creo que lo vamos a esperar acá, a ver si aparece alguien La verdad es que no quiero entrar Tengo muchas balas A ver, a quien dispara esta gente, yo no sé Como drogado, la verdad A ver si no hay por allá No A véalo Uy, yo dije si no lo mato a usted es muy mal Yo me voy corriendo echando leches de acá porque no quiero morir la verdad A ver, ju ju ju, estamos en duele por equipos para que no sea tan largo Y el título de este video va a ser como I'm back O algo así En el estilo Porque pues estoy regresando Obviamente, obviamente, obviamente lo estoy jugando por computador Puse algo, una fotito por Twitter Los que no me siguen pues se la perdieron Al final de este video les voy a aclarar algo Voy a decir algo O mejor se los de con otro video Yo creo que se los de con otro video mejor Bien, 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 bien Lárgate, lárgate y darme Alzamos el contra Uwewe o uwewe No sabemos lo que era Voy a tocar Hay que aclarar que yo no juego así Nooo, me tuvo que acuchillar el comandazo Justo tengo el misil predator A ver, a ver No, están todos ahí, toca este Bien, 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 tocaba este Tengo un paquete de ayuda Falta que me salga algo súper mega ultrachetado Que lo vamos a lanzar acá Paquetes de ayuda en camino Y vamos a apuntar A ver, a ver Está siendo una buena partida Yo pensé que me iban a salir una pésima partida Que en verdad es que jugar esto es muy jodido Y... Todo lo que me hubiera podido salir Y me salió munición Mi madre Uy, acá hay alguien Pistola, pistola, pistola Oh, 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 oh Ay no, carajo No tengo buena prisión Y... Me enredo un poquito con los... Controles Con los... Con... Sí, vainas estas raras Ya que todo el mundo está muriendo ahí Pues no me asomo Obviamente, no Creo que viene otro Digo pasos Carajo Carajo Uy, pero esta... Esto es peor que la de... Ja Esto es peor Uf, eso me cayó Toda la cabeza A ver que... Es que todo el equipo está... Está acá Impresionante, verdad Ah, por acá puedo ver No, carajo Por disparar tanto, claro Me vio el compañero ahí Ay, es que me veía la mitad del cuerpo Impresionante Ah, carajo Acabaste la granada A ver Es que estamos muy rodeados Eh, 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 eh A ver, recargamos Estaba saliendo una buena partida Pero ahora que se descontroló un poquito todo Está un poquito complicado, la verdad A ver si viene por allá alguien Oh No, pero no Yo creo que me largo de acá Porque estamos muy rodeados Hacia abajo No, carajo Creo que se puede hacer algo por la patria A ver Ya no vamos a encabeza Vamos a ir por abajo No Ah, bueno, salió Vale, vale Eh Huevo, vale Huevo Mi país utiliza mucho el Axel 5 Vale Huevo A ver Es que yo quiero traerles una... Un gameplay Un poquito mejor Ahí hay uno Ahí hay uno Uff Doble, doble Muy buena esa doble Fuera, disarme Fuera Fuera No, carajo Ese hizo el salto del águila ahí A ver, veámoslo Ah, es que tiene mira térmica con razón Es desgraciado Uff, pero eso es que arma juega A ver Me parece, me parece Está por acá A mí es que este juego la verdad es que Es mi Hall of Duty preferido Lástima que no se pudiera jugar con otro Pero si no Estararía un gameplay mucho mejor Que Que a tener consideración Con el Chacuchilla Chicos A mí no se va a venir por acá Tu paja es, tu muérete Todavía no se como se agacha solo una vez Porque suprimo el botón de agacharse Y recibe el control Hay uno arriba Y otro acá Matan Vale Vale Yo recuerdo que Uno podía venir Como por acá Y escalar A ver Es que no hay nadie Como ya era Red Bull De ellos aquí Para un animal Ya se me caigo A ver A ver Es que Es que No se como agacharme bien Uff Nooo Uff Nooo No madre A ver Y es que Ay Es que Me enreo mucho con los controles I am back Me voy a poner necesito el video Y es que como puse que Se apunta manteniendo Se apunta manteniendo oprimido Entonces ya Como Jugué como 3 partidas Jugué como 3 partidas Jugué Ah se tenia pain killer cara Ay y ganamos Bien hecho Que quedo de primero Ay yo no quedo de primero 11-7 es que Bueno fue un poquito Al principio Bien Pim pam Obviamente no puedo traerles Una partida Muy buena Porque en serio Jugar con teclado Y ratón Y mouse Es muy complicado Pero bueno No fue Pensaba que iba a quedar negativo Y todo Espero les haya gustado Le den like favoritos Y suscríbanse para mas videos De calafri Le den like para mas videos De calafri y mod En warfare 2 Y les voy a traer Como un arma Mítica Un arma que a mi Personalmente es mi favorita De todos los juegos Y es la fama Entonces esperen ese gameplay Hasta luego